O sea, voy a ir a jugar una partida ahora, porque con esta partida de ahora ya subo el nivel, subo el nivel 100 Y es una bocha el nivel 100 Ya con esta llego, así que vamos a jugarla Tengo el nivel 3 desbloqueado, no tengo el último, pero bueno, está, por lo menos vamos a subir el nivel 100 Que es lo importante Vamos a jugarla Voy a jugarla lo mejor posible, amigo Quiero pasarla ¿Saben lo bueno? Es que hoy subimos el nivel 100 en la cuenta principal Y hoy empezamos la serie de Nuba Pro Entonces va a ser como que todo muy coordinado, viste Nivel 100 en una, o sea, la Pro Y nivel 1 en la otra, o sea, la Nub Va a ser como todo súper coordinado What the fuck Les recomiendo este anime, chicos Miren, a ver si lo puedo mostrar por acá Este anime de acá Este, se los recomiendo 100% este anime Se llama Inentendible Este anime yo me lo vi ayer Se los recomiendo un montón a todos los que les guste tipo Sao O cosas así, les recomiendo este anime de acá Búsquenlo y les va a gustar Es tipo Sao, pero al mismo tiempo es como que más realista Es un Sao súper realista Eso es lo que te van a entender en anime Y nada, me gustó, me encantó, o sea, literalmente Es como un juego en el que te metes en un mundo virtual Pero el mundo virtual es tan real que parece que supera el mundo real tuyo Medio raro, pero está muy bueno O sea, literalmente a mí me encantó Tuve que poner a este pibe acá Lo voy a poner acá, siempre lo pongo acá Pero bueno, está, no pasa nada O sea, yo me lo vi ayer y literalmente me encantó Me encantó, no, pero el capítulo 1 está bueno Y dije, bueno, lo voy a recomendar Para los pibes que les gusta el anime Y nada, si les gusta el anime Mírenselo que está muy bueno Contexto Con esta partida subo a nivel 100 Así que vamos a intentar jugarla lo mejor posible Y a ver qué onda Ahora lo que voy a hacer es poner un Mustang Voy a poner tipo acá Voy a poner las tropas un poco más atrás De donde lo suelo poner normalmente Este Mustang lo voy a poner porque como que agarra toda la línea Agarra todo esto Entonces está, por eso lo quiero poner acá Pero nada, vamos a ver qué onda Y a ver dónde ponemos las demás tropas Eh, por cierto Le puse el marco a la cámara No sé si se dieron cuenta Díganme a qué les copa Díganme a qué les parece mejor Si los videos con cámara o sin cámara Por ahora a mí me gustan los dos Tipo, los dos tipos Me da igual Si soy un video con cámara o sin cámara Es lo mismo Así que nada Ustedes díganme a qué les parece Y dependiendo ahí Lo que a usted Creo que a usted le gusta más Hago una u otra Pero por lo general Los directos siempre que hago Tipo acá en trobo O en mi canal secundario Por cierto Tengo que prender este En mi canal secundario Eh, por lo general Los directos van a ser siempre Con cámara La mayoría de veces Y tal En la noche seguramente la apagaré Pero por la noche no más Porque no hay luz Entonces como que F Pero por lo general Serán videos con O sea, directos con cámara Luego ya Los videos Algunos que otros Será con o sin cámara Pero va a depender Qué tipo de video sea Y todo eso O sea, qué voy a hacer ahora Seguramente pongo el Ichigo Y lo vaya a subir de nivel Sí, voy a hacer eso Voy a poner un Ichigo Ya que puse las tropas acá Voy a poner acá el Ichigo Más o menos Y voy a subirlo hasta el nivel Creo que es el nivel 4 Así que te lo subo hasta el nivel 4 Porque en el nivel 4 Desbloquea como el AOE Y ahí ya recién Paro de subirlo a nivel Pero voy a subirlo hasta el nivel 4 El video de las cámaras Amigo tuvo un montón de apoyo Había mucha gente Que le interesaba verlo Y era como un paga Yo pensé que había gente Tipo Pero no tanta Hay un montón de gente Como que quería ver la cara Ahora mismo Hay más iluminación que ayer O sea, si se dan cuenta Abrí la cortina Prendí la luz Y está todo como más iluminado No sé cómo se ve en el directo Pero creo que está mucho mejor Iluminado que ayer Ayer como que prendí la cámara Normalita Y dije, bueno, ya fue Grabo el video así nomás Pero ahora creo que está Mucho mejor iluminado que antes Creo No sé Eso me lo pueden comentar ustedes Pero yo creo que está Mucho mejor que ayer Ayer estaba como muy apagado todo Y me di cuenta cuando subí el video Porque es como les digo Yo lo veía normal Pero como que Que es por mi pantalla O sea, yo lo veía normal Por mi pantalla Porque mi pantalla Tiene mucha saturación Entonces esta No sabía cómo se ve Y cuando lo vi desde el cielo Dije, uh, se ve un poquito Apagado todo, ¿no? Y ahí me di cuenta Cuando lo subí Al video Ahora, do cámara Me gustaría jugar un juego Que siempre quise jugar Y nunca lo jugué Que es el Find us on Freddy Ese juego Nunca lo jugué Nunca lo aprendí a jugar Sé que tenéis que controlar Unas camaritas Pero me gustaría jugarlo Y a ver qué onda Ese tipo de video Supongo que lo subiré A mi canal secundario Pero Pero nada Me gustaría jugarlo Estaría muy cheto Jugar ese juego Aparte es de terror Y eso me copa Pero no tanto Terminamos esta ronda Y ya puedo mejorar Al Ichigo Y ahí empiezo A poner Bulmas Y luego pongo Los Erwin Está Pum, mejorado Voy a empezar A poner Bulmas En serio me queda Tres de dinero Para poner a la Bulma Qué mala suerte Que tengo, boludo O sea, creo que por ahora No voy a tener problemas Con estos pillos Porque El Ichigo pega 2000 O sea, pega una barbaridad Y le pega a todos Los que están dentro De esta área Menos aéreos Los aéreos no les pega Lo que tengo que subir Igual es el El personaje este de acá A nivel 1 Barra que pegue más Porque pega muy poquito O sea, pega 80 Y aunque deje quemaduras Muy poquito daño Voy a poner Otro más Voy a poner otro Ichigo Porque están viniendo Más cloners Tiene 10.000 de vida Así que voy a esquipear Voy a poner otro Ichigo más Ay, pera No lo mejoré al máximo Bueno, ya fue Con la plata que ahorré ahora Voy a comprar Este personaje mejorado Necesito mejorar a este Ahora mismo Dependo totalmente De los Ichigos Amigo Y para los aéreos De él Que tiene 140 de daño Ahora mismo ¿Cuánto tiene esto? Tiene 4.000 de vida Uy Capaz que mejoró Este a nivel 2 ¿No? Podría ser que lo mejore Esto es un nódolo importante Tipo Ya casi Terminamos el mapa Y lo teníamos al día Tipo Nunca suelo tener Los mapas de este estilo Al día Siempre estoy como Una season atrás Literalmente Tipo Estoy como 10 mapas De la actualización Atrás de la actualización Posta Y esta es la primera vez Que estoy al día Tipo Estoy súper orgulloso De mí mismo Mío ¿Qué onda con esto? Creo que los matamos Voy a poner otra Bulma Voy a ir mejorando No, mejor no mejoro nada Total creo que los matamos Voy a mejorarlo con Erwin Pues si no voy a perder Amigo ¿Puede ser para que esquipeo? Creo que debería haber esquipeado Y mejorado al personaje No quería hacer esto Ok, otro Erwin por ahí Y ahora con El otro Erwin Ya me falta poco Para hacer el buff infinito De Erwin Con el buff infinito Ya no pasa nadie Literalmente No pasa nadie Eh, capaz que Capaz que esquipeo Voy a hacer Voy a esquipear Y ahora A partir de ahora Ya puedo bufear bien Porque si no Me caigo en los pedazos O sea No puedo bufear Entonces voy a hacer esto Y para compensar Voy a poner Por acá un barba Le voy a estar mejorando Ahora de a poquito Oh, pera ¿Qué onda con este cloner? Oh, tiene un montón De vida El cloner ese Yo no lo puedo matar Voy a ver Con cuánta vida Queda Y a ver Qué tengo que hacer Porque creo que no puedo Con ese cloner Nah, tiene 17.000 de vida Hay que tomar medidas Extremas, amigo Perdón Pero tuve que tomar Muchas medidas Extremas Muchas medidas Extremas Si no lo mato con eso No lo mato con nada Bien, lo matamos Tomar medidas Extremas Funcionó Ese es el maldito Matacloner, amigo El maldito Matacloners Funcionó Tomar medidas Extremas Ahora cuando pueda Mejor a este Y ahora ya se puede Ralentizar Así que bastante bien Pensé que perdíamos Ahí nomás, amigo Pero no perdimos De suerte 1, 2 Tengo que mostrar Otra cosa más Amigo, ahora Lo voy a tener que poner acá No va a pegar tanto Pero bueno Tiene 3.000 de vida Creo que es hora De esquipear Y mejorar a este Creo que es hora De mejorarlo Pobrecito, amigo Estaba sin mejor Hace 40 años Ah, estoy con una Bulma sola Amigo, que pan triste Pensé que tenía más Uy, se me están escapando De enemigos Con mucha vida Ojo No estoy bufeando mal Estoy bufeando Más o menos bien Entre todo Entonces como que No entiendo Cómo Cómo hacerle O sea, se me están escapando Pero estoy poniendo Las topas bien ¿De qué animé Este mapa? A mí no me lo puedo creer Me acabo de Decepcionar O sea ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que ninguno Estábamos saltando El mapa es de Jujutsu No Kaizen Para el que preguntó Vamos Nivel 100 Ok Nuestro cometido Lo logramos Por lo menos Subimos a nivel 100 Perdimos Pero Subimos a nivel 100 Que eso es un 1 Con un 0 O sea Sería 1 Con un 0 Y otro 0 más Pero el otro 0 No lo puedo hacer Así que el otro 0 Se queda por ahí Así que Nos falta un 0 Así que vamos a Cambiarnos de cuenta Vamos a ir a la cuenta Nub Y vamos a volver A nivel 1